La peor caída ¿Cómo vas a ser un preso más del mundo que te da tantas salidas? Te han dejado durmiendo en una casa Quitándote de un sorbo el corazón La ignorancia cubrió el taparazón Tú solo subes a mí ¡Tú solo subes a mí! La velocidad es el placer que toda la ciudad intenta rescatar Yo no me detendré y probaré no alimentarme más de las noticias Sí, 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 sí son todas pálidas El agua cubra el cielo de este infierno La calma o alegría del silencio Y las ganas que guardas bajo el sol Tú solo subes a mí Tú solo subes a mí Las balas que disparaste Las tuve en ti De las ganas de volar conmigo Y los trascasos del pasado Y los trascasos del pasado El momento que viajarán Los planetas más sanos ¡Adiós! 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 ¡Qué boludo! Gracias.